Las diferentes etapas de la vida estaban sincronizadas con los ciclos solares, que son de aproximadamente 12 años y un cuarto. Cada ciclo solar, el ciclo de tu vida debe cambiar. Si transmites esta conciencia a tus hijos, ellos la manejarán con mucha más sabiduría. ¿Sabes que no viene de manera natural? Esa no es una opción. Hasta hace apenas una generación, te enseñaban mucho sobre el matrimonio, sobre los hijos, todo. Pero, ahora, nuestro sistema educativo solo está aquí para servir a la industria y los negocios, no para servir a los seres humanos. Nuestra educación no es para producir grandes seres humanos. Solo es para producir gerentes, supervisores, médicos, ingenieros. Eres solo un engranaje en la máquina económica que está en marcha. Por lo tanto, cambiar el sistema educativo en su totalidad, mañana por la mañana, está fuera de discusión. Pero podrías cambiarlo para ti y tus hijos, si estás dispuesto. Había algo llamado Varnashramadharma, que son las diferentes etapas de la vida para las que un ser humano tenía que estar preparado. De 0 a 12, se consideraba balabasta. En este tiempo, un niño no debe hacer nada. Solo debe comer, jugar, dormir. Nada de ABC, nada de 1, 2, 3, nada de nada. Porque antes de que el cerebro alcance un cierto tamaño, llenarlo de información o de cualquier tipo de propósito, poner cualquier tipo de propósito en su dominio, destruirá la posibilidad de que crezca hasta su tamaño completo. En la India, quizás en todas partes, los cultivadores de mango tienen un proceso determinado. Verás que si plantas retoños de mango, al segundo año de hecho, los árboles de mango o las plantas comenzarán a florecer. ¿Has notado esto? Al segundo o tercer año, definitivamente llenos de flores. Así que el cultivador de mango con cienzudo irá y arrancará todas las flores en los meses de enero o febrero, para que nunca se conviertan en fruto. Pero si eres una persona del tipo balance trimestral, contarás las flores y dirás, está bien, aquí veo 150 mangos, 150 mangos a 10 rupías, 15,000 por planta, tengo 10,000 plantas, dejarás que den fruto. De todos modos no darán muy buenos frutos, pero pueden dar fruto. Pero si haces esto, ese árbol nunca crecerá hasta su tamaño completo. Nunca alcanzará su máximo potencial. Así que incluso con las plantas sabemos eso. ¿Por qué es que no lo sabemos con los niños? Lo sabemos. Pero queremos que nuestros hijos sean un poco mejor que los hijos del vecino, que es la enfermedad grave que tenemos. Sí. Nuestro problema es que los hijos de nuestro vecino ya dicen, a los tres años dicen, quiero ser doctor. Entonces eso significa que quieres que todo el mundo esté enfermo. Un niño de tres años sí dice, quiero ser doctor. Todo el mundo está, oh, el hijo de mi vecino quiere ser doctor. Oye, ¿qué quieres ser tú? No lo sé. Bueno, oye. Al menos di algo. Esta no es la enfermedad del sistema educativo. Es la enfermedad que ha penetrado en la sociedad. El sistema educativo está tratando de atender eso. Sucedió una vez, yo estaba haciendo un programa en Chennai. Y algo surgió y le pedimos a la gente que comparta lo que sucedió ese día. Este hombre, con una cara realmente seria, triste, hablaba, mi hija, ella no hace sus tareas. Estoy realmente preocupado por su futuro. ¿Qué pasará con ella? ¿Cómo puedo? Ya sabes que... Dijo tantas cosas. Pensé que quizás su hija universitaria, algún lío, sabes, está bien. Entonces simplemente pregunté, ¿qué edad tiene la chica? Él dijo, cuatro años y medio. Le dije, oye, idiota. Primeramente no debería ni siquiera ir a la escuela. Y ahora te preocupa que no haga las tareas. Y te preocupa su futuro. ¿Qué trabajo tendrá? ¿Quién se casará con ella? Ya sabes. Así que necesitamos cambiar esta tendencia en la sociedad. Al menos en tu vida. Que tus hijos no sean productos. ¿Cuándo van a producir algo? No. Primeramente debes entender, tus hijos solo vienen a través de ti. No vienen de ti. No son tuyos. Ellos pasan a través de ti. Tú debes, ya sabes, apreciar el privilegio de que ellos hayan venido a través de ti. Eso es todo. No creas que vinieron de ti. No hay propiedad sobre ellos. Tu tarea es protegerlos, nutrirlos, hasta que lleguen hasta cierto lugar, hasta que sepan cómo hacerlo por sí mismos. Eso es todo. Tu tarea no es ver cuánto puedes extraer de ellos, si ellos continuarán con tu negocio mañana, si ellos harán cosas que tú eres incapaz de hacer. No, no se trata de eso. Así que este Varnashramadharma era así, a los 12 años, tu Bhalabastá termina. Ahora tu Brahmacharya comienza, de los 12 a los 24. 12 años de disciplina y aprendizaje. Entonces, antes de empoderarte con la educación, siempre te inicias en Brahmacharya. Lo que Brahmacharya significa es, tú, Brahman, significa la realidad última. Charya significa el camino. Estás en el camino hacia lo último. Eso significa que no estás en un camino de división. Eso significa que no estás en el camino de tú contra mí. Estás en el camino de la inclusión absoluta. Sin incluir todo como a ti mismo, no deberías empoderarte con la educación. Debes permanecer analfabeto. Eso es lo mejor. Porque la educación se veía como un empoderamiento. Si te empoderas de una manera divisiva, ¿qué es lo que hemos hecho con el mundo moderno? Todo conocimiento científico y tecnología que surgen, lo primero es el uso militar. ¿Por qué? Mi nación versus tu nación. Mi padre es mejor que tú. Mi Dios es mejor que tú, Dios. Mi padre es mejor que tú, padre. Porque una vez que esta división está allí y te empoderas, todo lo que sucederá es, la fealdad será empoderada. Entonces, antes que la educación, lo primero es Brahmacharya. Así que durante 12, 12 años y un cuarto, estos se sincronizaron con los ciclos solares, que son de aproximadamente 12 años y un cuarto. Así que cada ciclo solar, el ciclo de tu vida debe cambiar. Los primeros 12, 12 años y un cuarto es Bala Basta. Una vez que pasas ese, el segundo es para el aprendizaje y la disciplina. Una vez que pasas ese, a la edad de 24 años, decides si quieres seguir un tipo de vida familiar o si quieres seguir el camino espiritual. Por elección, no por compulsiones sociales. Cada individuo de acuerdo con sus propios atributos. Ahora, si estás hecho de esta manera, los opuestos te atraen. Tú, de una manera organizada, te encargas de eso. Te casas y los hijos, esto, lo otro sucederá. Durante los siguientes 24 años, estás en Grehastashrama. Si no, a los 24 años, tú escoges convertirte en un sannyasi. Eso está establecido. Hubo un tiempo en el que alrededor del 30% de la población india elegía ser sannyasi. 70% elegía ser Grehasta, lo que era un buen, un control de la población por sí mismo. Así que a la edad de 48 años, deshaces el Grehastashrama. Eso se acabó, ¿no es así? ¿Puedes deshacerlo? Si lo deshaces es con un divorcio, y al instante, te enganchas con otra persona. Otra, cambias de casa, sin renunciar a esa estructura. Así que a los 48, tomas sannyas por 12 años. Entonces, deshaces la estructura familiar. Porque, si te casaste a los 24, a los 48, tus hijos tienen más de 20 años de edad. Quizás no lo digan con tantas palabras, pero te quieren fuera. O bien ellos quieren salir, o bien tú debes salir. Hoy en día, eliges que ellos deben salir, al estilo estadounidense. Pero en la India, los padres elegían salir. Una vez que los hijos cumplían 20, 21 años de edad, los padres se mudaban. Es lo sensato. Así que, marido y mujer, que vivieron juntos por 24 años, se separaban. Conscientemente, no porque tuvieran una pelea. Conscientemente se separaban, y había instituciones en las que podían seguir su proceso espiritual durante los siguientes 12 años. A los 60 años, después de 12 años de sadhana espiritual, después de haber visto la experiencia de la vida, de nuevo se juntaban. La primera vez se casaron por anhelos físicos y emocionales. Esta vez, se casan una vez más por una razón completamente diferente. A los 60, hay un matrimonio. Hoy en día, todavía mucha gente mantiene eso. Ya sabes. Están viviendo juntos y de nuevo se casan. No, no. Solo si te vas por 12 años y regresas de nuevo conscientemente. La primera vez cuando te casaste, no eras consciente. Ciertas compulsiones te hicieron casarte. Ahora, lo haces conscientemente. Ellos se juntaban y luego entraban en Vanaprasta. No para vivir con tus hijos ni tus nietos. Para verlos, bendecirlos e irte al bosque y vivir. Este era el arreglo de la vida, que es una manera muy sabia de hacer las cosas. Bueno, no puedes hacerlo exactamente así hoy en día, pero debes ser consciente. En diferentes etapas de la vida, diferentes cosas deben ser importantes. Cuando tienes 60, si las mismas cosas que eran importantes para ti a los 18 son importantes, eso significa no estás yendo a ninguna parte con tu vida. ¿No es así? Las cosas deben cambiar y debes concienciar a tus hijos. Así es como es. Si solo transmites esta conciencia a tus hijos, ahora mismo lo que están atravesando es solo una fase. No lo es todo. Ellos la manejarán adecuadamente. Pero, porque en ese momento, cuando su inteligencia está secuestrada por sus hormonas, ellos piensan que eso es todo. Si solo les dices, está bien, yo también he pasado por esto, tú también estás pasando por esto, está bien, es una fase. Entonces, estas son las diferentes fases de la vida. Muy jóvenes, si están conscientes de ello, lo manejarán con mucha más sabiduría de la que la están manejando hoy. La gente no será compulsiva como lo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!